Este es el esopilotito Diego Adulce de Guerrero Este es el esopilotito Diego Adulce de Guerrero Que lo bailan mis paisanos, todos en mi canastero Lepinichu, esopilotito Lepinichu, se fue para arriba Lepinichu, esopilotito Lepinichu, se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Pero aquí hay unas hormiga La carretera de acá la llega donde está mi pueblito La carretera de acá la llega donde está mi pueblito Ay hoy llega a matar este aquel sopilotito Ay hoy llega a matar este aquel sopilotito La pinichu, sopilotito, la pinichu se fue para arriba La pinichu, sopilotito, la pinichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de hormiga Pobre del sopilotito que come carne de pacha Pobre del sopilotito que come carne de pacha Si yo fuera un sopilotito me comieran las muchachas La pinichu, su pilotito, la pinichu se fue para arriba La pinichu, su pilotito, la pinichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Zapatíale, zapatíale bonito ala ¡Suscríbete al canal! Este es el sopilotito de Aguadulce de Guerrero Este es el sopilotito de Aguadulce de Guerrero Que lo bailan mis paisanos, todas el picanastero Que lo bailan mis paisanos, todas el picanastero La pinichu, su pilotito, la pinichu se fue para arriba La pinichu, su pilotito, la pinichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Sacuda lo que tiene arena Y empezó a la manera de Ana Zapatíale bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!